Arranca los competidores de la segunda en Laurel Park, la partida es cergo lenta para Hard Traveler, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte externa Stormy Seas a tomar la punta, ataca Noble Speaker, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece el ejemplar Horring Hunt, en el cuarto Holly Molly, luego trata de acercarse por el centro de la cancha el caballo Hit Did It, junto a este lo viene haciendo Creeper Creed, en los últimos lugares se queda en el caballo Harbour Moon, junto a este lo viene haciendo Hard Traveler, por el centro el caballo Pavoni, se ha quedado el ocho, el caballo Long War en la última colocación, 23-1, el primer cuarto de milla está en la punta Stormy Seas, el número nueve ataca por la parte externa el caballo Horring Hunt, en el tercero Noble Speaker, en el cuarto intenta acercarse por fuera el diez, Creeper Creed, en el quinto viene apareciendo Holly Molly, junto a este lo viene haciendo por el centro de la cancha Hit Did It, luego lo viene haciendo por la baranda Harbour Moon, más afuera está el ocho, el caballo Long War penúltimo para el uno Hard Traveler, mientras que el número seis el caballo Pavoni se ha quedado en la última colocación, pero corre cerca, está solamente ocho cuerpos, el primer lugar, 47-3 la media milla, Stormy Seas está adelante, ataca Horring Hunt por la parte externa, viene a presionarlo, Horring Hunt por fuera, Stormy Seas por dentro, pelean cabeza a cabeza, en el tercero intenta acercarse por el centro de la cancha, el diez, el caballo Creeper Creed, en el cuarto Noble Speaker, en el quinto intenta movilizarse el cuatro Holly Molly, desde el fondo intenta hacerlo el tres Harbour Moon, mientras que el número viene atrapado, en el séptimo lugar por la baranda, cuando ingresan ya a la recta final del Arol Paras, la segunda competencia de la tarde, Horring Hunt pasó a la punta, Stormy Seas queda en el segundo, ataca Noble Speaker por la parte externa, mientras que el uno mejora bastante por el centro de la cancha, Horring Hunt está adelante, ataca el uno Hard Traveler, y ataca también Harbour Moon por dentro, Hard Traveler por el centro, el tres pasó a la punta, y viene volando Pavoni por fuera, Pavoni contra los punteros, inmenso, los pasó de viaje, ganó Pavoni. Segundo, Horring Hunt, tercero, Harbour Moon, cuarto para Hard Traveler.